¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás viendo el Congreso? Muy bien, muy contento de estar acá, agradeciendo a la gente de APRESID. Hemos estado charlando hace unos días para darle un nuevo impulso y reflotar y darle fortaleza a un convenio que existe de hace muchos años entre APRESID e INTA. Hay una buena presencia nuestra, institucional, cerca de 50 técnicos de INTA de la región pampeana, básicamente, están participando activamente en algunas exposiciones, en debates, discusiones. Así que hay un compromiso nuestro metido con este desarrollo tecnológico, que por otra parte claramente está posicionando a la Argentina frente a muchas economías productivas de características similares, con un nivel de saber hacer y de desarrollo tecnológico en todos los sectores, desde el punto de vista estrictamente en lo agropecuario, en la producción de maquinaria, en el diseño agroindustrial, en fin, hay toda una serie de componentes en el tema de la conservación de granos y me parece que la Argentina está claramente, hay dos cosas que me parecen interesantes. Primero, está siendo valorada desde afuera de manera muy interesante y segundo, y a mi juicio lo más importante, hay un claro autorreconocimiento de que somos capaces de generar un proyecto de trabajo, de desarrollo tecnológico, de innovación, que acompañe el desarrollo del país y poder esto ofrecerlo al resto del mundo. Ustedes están trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con la capacitación de productores en Sudáfrica, están trabajando muy fuerte en ese sentido. ¿Con qué creen que son las barreras más importantes a superar cuando uno sale a tratar de incorporar tecnologías locales de muy buen impacto a nivel local en países con una cultura completamente diferente? Bueno, ese es uno de los temas que son claves, digamos. Yo creo que todavía la agroindustria nuestra tiene que dedicar mayor este tema a la posibilidad de establecer mecanismos de vinculaciones comerciales, económicas, atendiendo el desarrollo cultural de los otros pueblos y las características de los otros pueblos. Hay que trabajar sobre capacidad de venta de nuestra tecnología, pero también capacidad de adaptación a las necesidades reales de los productores de los países a los cuales existen. Y hay que ponerse también, vos lo dijiste claramente, algunos temas culturales, no necesariamente, digo, negociar en China no es lo mismo que negociar en Paraguay o en Venezuela, que se ha vendido mucha maquinaria argentina. Ese es un tema. Y el otro tema que nosotros visualizamos cuando participamos en tantos eventos del nivel científico, tecnológico, es que a la Argentina se le pide, a los otros países también, pero a la Argentina se le pide también que la venta de tecnología sea con acompañamiento en un tiempo para poder dar respuesta, repuestos para la maquinaria, repuestos para los tractores, repuestos para trabajar y estar presente en una actitud de capacitación y formación de la gente. Pero me parece que estamos por un camino de crecimiento de la agroindustria argentina fenomenal. Se viene ahora, anunciaron en Manfredi, la realización del Congreso de Agro de Grado en Tecnópolis. ¿A qué se ve un poco este cambio de un público quizás muy técnico, muy del riñón del agro, a un público un poco más masivo que puede tener la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en realidad lo que nosotros, nosotros tenemos una presencia importante en Tecnópolis, estamos mostrando sintéticamente la cadena del maíz, estamos ofreciendo a una visión más urbana que la gente comprende y fundamentalmente los chicos y los jóvenes comprendan cómo se desarrolla un cultivo desde la semilla hasta que tiene todo su manejo en la producción de biocombustibles o en los alimentos, lo que sea. Bueno, esa presencia hizo que la propia gente que organiza Tecnópolis nos sugiriera la realización de un evento de nivel nacional que generara una convocatoria diferente. Y ahí es donde surgió lo del valor agregado, el segundo Congreso Nacional. Y te quiero hacer un comentario. Nosotros aspiramos a sumar gente del área urbana que comience a husmear sobre esto del valor agregado. Pero no vamos a resignar la presencia de productores y la presencia de gente del campo porque de alguna manera nuestra propia organización nos permite que esas áreas sigan cubiertas y sigan con atención propia. Y un condimento que vamos a poner, que ya lo estamos haciendo en dos o tres eventos, lo hemos hecho, es incorporar formalmente un trabajo especial con los intendentes. Nosotros creemos que cuando en los pueblos se comienza a movilizar el tema del valor agregado, cuando se comienzan a poner plantas de destrucción de soja como hay en Córdoba y Santa Fe casi 400, se generan unos ámbitos laborales, unos ámbitos de desarrollo en donde el Estado, en términos del Estado local, el municipio no puede permanecer ajeno. Y es más, nosotros aspiramos a que tengan una cierta capacidad de liderazgo, de promover, incentivar y conducir estos procesos de transformación. Así que con los intendentes va a haber también un trabajo especial. Hay una enorme cantidad de municipios de nuestro país en donde sus intendentes han comprendido claramente de que el tema central de su municipio no es el cordón cuneta, sino que es el manejo socioeconómico de su entorno, la propia vida de todo el pueblo integrado. Así que lo que estamos pensando es que muchos de estos intendentes le cuenten a sus pares qué cosas se pueden hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable. Gracias.